Daría cualquier cosa por volver a verte Porque hasta hoy comprendo lo que yo te quiero Pensé hacerte sufrir, abandonándote Pues resulta que yo soy el que me muero Si algún día donde estés hoy es mi canto Aunque sea por no dejarlo en un momento Si tú me ves reír, no creas que río Yo también lloro por ti, pero por dentro Hoy que sabes la verdad de mi tristeza Ya no puedo vivir más sin mirarte Tú me dices si vuelves a mi lado O condenas a mi topo no mirarte Daría cualquier cosa por volver a verte Porque hasta hoy comprendo lo que yo te quiero Pensé hacerte sufrir, abandonándote Pues resulta que yo soy el que me muero Si algún día donde estés hoy es mi canto Aunque sea por no dejarlo en un momento Si tú me ves reír, no creas que río Yo también lloro por ti, pero por dentro Hoy que sabes la verdad de mi tristeza Que no puedo vivir más sin mirarte Tú me dices si vuelves a mi lado O condenas a mi topo no mirarte Hoy que sabes la verdad de mi tristeza Ya no puedo vivir más sin mirarte Tú me dices si vuelves a mi lado O condenas a mi topo no mirarte ¡Suscríbete al canal!